Bueno, primero y principal deseo, obviamente, tener salud y vida para poder lograrlo, ¿no? Porque uno propone en este caso, uno postula y Dios dispone en muchos aspectos, aunque sean quizá más pequeños de lo que uno desea, porque uno tiene que cuidarse y demás, pero sí influyen mucho en la realidad. La canción romántica en español vuelve a vivir una gran pérdida. Diego Verdaguer falleció ayer a la edad de 70 años debido a consecuencias provocadas por el COVID. Tras su partida, dejó un enorme legado en sus canciones que viviera siempre en los corazones de sus fanáticas y sus fanáticos. Por lo que hoy, a manera de homenaje, repasamos 10 datos importantes en su carrera. A los 14 años conoció al cantante Larry Moreno, quien lo invitó para formar el dueto Reno y Rino, y grabaron 6 canciones para la CBS. A los 17, Diego grabó su primer sencillo como solista Lejos del Amor, lanzado en el mercado bajo la discográfica RCA. Fue producido y compuesto por Larry Moreno y con arreglos musicales de Jorge López Ruiz, quien había dirigido los éxitos más grandes del cantante argentino Sandro. En 1970 pisó por primera vez la Ciudad de México, una segunda casa para él. En ese año acudió al Festival Musical de la Canción Latina, representando a Argentina. Todo es en el Teatro Ferrocarrilero de la Ciudad de México, donde coincidiría con José José y su histórica interpretación del triste. Su debut en las listas de éxitos argentinas fue en 1973, con su sencillo Yo te amo. Conocí a Amanda Miguel, el amor de su vida, mientras se encontraba manejando en su natal Argentina. Y el resto sería historia. La conocí en la calle, yo iba manejando, en una época en la que ya empezaba a ser famoso en la Argentina, en el año 1975. Y cruzó frente a mi automóvil en un semáforo rojo. Hemos ido a esa esquina dos, tres veces, la he llevado. Yo soy más romántico a veces que ella. La llevo y me digo, mira mi amor acá. Y cuando estoy dando la vuelta digo, no, voy tras ella. Y me di la vuelta, echó la mocha, para ver si las encontraba. Después que hice una cuadra, otra cuadra, otra cuadra y cruzo de nuevo, digo, las tengo que encontrar. Ya no estaban. De repente voy despacito, despacito y las veo adentro de un lobby, de un hotel. Cuando las voy a buscar y se sienta adelante en el coche. Entonces, me dice, yo también canto. Cuando se decidió por fin en incursionar de lleno en la música mexicana, lo hizo con el disco Mexicano Hasta las Pampas, que fue producido por Joan Sebastián en el 2009. Diego amaba a los caballos. Incluso tiene una finca llamada Campo Victoria, ubicada en Argentina. En 1982 lanzó el álbum Cocoloco, una innovadora fusión de ritmos latinos con otros géneros musicales. Y aunque la promoción del disco fue amenazada debido a que la compañía discográfica Melody fue comprada por Televisa, vendió más de medio millón de copias. La pareja más romántica del medio artístico tenía una agenda planeada con 20 conciertos en Estados Unidos como parte de su gira Toda una Vida Tour 2022, la cual empezaba en unos días, en febrero de este año. Verdaguer vendió más de 20 millones de discos en América Latina, por los cuales fue acreedor a más de 20 discos de oro y nominado en tres ocasiones al Grammy Latino. Fue compositor de más de 50 clásicos populares en la música en español y produjo más de 20 discos, donde nueve de ellos eran de Amanda Miguel. El último mensaje que compartió en sus redes sociales fue a su esposa Amanda, pues el 27 de enero le dedicó una foto que decía la frase de su canción Cuídame, quiéreme, bésame y mímame. Con estos 10 datos honramos su legado. Coméntenos aquí abajo cuál es su canción favorita de Diego Verdaguer, y si su muerte también los tomó por sorpresa. Los invitamos a suscribirse al canal si no lo han hecho, y a que le den like a este video para que sigamos creciendo como comunidad. Están viendo Latin Pop, soy Alejandro Flores, y nos vemos pronto.